Jugo Mármol Jugo Mármol Ya te fuiste si me dejaste, no tuviste que ver conmigo, pensaste que era un cobarde que iba a seguir tu mismo camino. Pensaste que era un cobarde que iba a seguir tu mismo camino, yo la que se va la olvido, ahí se cambia de parecer. Jugo Mármol 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 Gracias por ver el video.